¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos. Gracias por iniciar una semana más de A Todo Motor e iniciarla con un amigo con el que tengo, a ver, una relación. Por ahí no somos muy amigos porque generacionalmente yo soy bastante más grande que él, pero digo desde su padre y con sus hermanos, la verdad que hay una relación de amistad de muchísimos años con Miguel Ángel Galuz. Y me da a mí mucho orgullo que alguien con su capacidad, con sus estudios y con su trayectoria a nivel mundial me acompañe en un programa como este porque en definitiva, en definitiva, lo que queremos hacer o lo que quiero hacer a través de este A Todo Motor es que ustedes tengan diversas opiniones y que puedan empezar a ver cosas que por ahí desde acá nos cuesta mucho ver, nos cuesta mucho entender. Y cuando viene alguien de afuera, como puede ser Miguel, que está en Estados Unidos, está en California, exactamente en Pasadena, digo, por ahí él tiene una visión absolutamente distinta que nos puede ayudar a nosotros, todos los que estamos por acá, a cortar camino y hacer las cosas un poquito mejor. Pablo García, buenas noches, Alejandro Níferle, muchísimas gracias, Susana Fusari, está por acá también, Ángela Vó, Cortegoso, Danosa Bert, Jerónimo Igarza, Fernando Lomelo, Juan Elegot, Ricardo Rodríguez, Carlos Jiménez, Pablo García, te dije recién, Hugo Santos, Marcelo Cortegoso, Rodrigo Aguirre, es impresionante, es impresionante la cantidad de amigos. Bueno, yo no le quiero sacar un solo instante a este programa con Miguel Ángel Gallucci. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rubén? Buenas noches a todos. Bueno, otra vez acá, es como estamos hablando hace un rato, empezando. Empezando. Allá tenés cuatro horas, ¿no? Son seis. No, acá son las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Cuatro horas para atrás ahora. Correcto, correcto. Miguel, hace un rato, alrededor de las cuatro o cinco de la tarde aquí de Argentina, yo estaba mirando un poco el programa que hicimos allá por agosto del año pasado, que yo entiendo y en mi gusto personal, sin que nadie se ofenda, fue uno de los programas que más me dejó pensando, me dejó pensando, porque uno está tratando toda la vida de imaginar el mundo que vamos a dejar, el mundo que está por venir. Y tu trabajo es exactamente ese, no es que sos astrólogo, pero en definitiva vos tenés que, con tu cabecita y con tus manos y con tu creatividad, proyectarte en un futuro que en este caso es las motos. ¿Me equivoco con lo que digo si el auto y las motos tal vez no sean el medio de transporte del futuro? Creo que no, o sea, desde mi punto de vista, en el próximo futuro lo vamos a seguir teniendo, pero a la larga vamos a volver a caminar, de eso, dicho velozmente, vamos a volver a una forma de moverse dentro de las ciudades completamente diferente. Sabemos que, por ejemplo, este año que vivimos, y te doy un ejemplo específico de Pasadena, la gente empezó a caminar, o sea, yo donde vivo normalmente vos decís a Los Ángeles, la gente que camina, no, la gente para ir a comprar el diario agarraba el auto y va. La gente en un cierto momento en la tarde empezó a caminar porque necesita salir de la casa porque estábamos encerrados, y te das cuenta que, claro, ahora ya les tomaron el gusto y esto ayuda a ver tu entorno de otra forma, que es lo que pasó también en Europa cuando cerraron ciertas partes de las ciudades y la gente empezó a caminar. Milano la gente empezó a caminar por todas partes. Entonces ahí el gobierno italiano dijo, bueno, te vamos a dar un incentivo si compras el monopátino eléctrico, la bicicleta pedalada asistida y los scooters eléctricos. Y eso hizo que el mercado de los scooters, de esta movilidad ligera, durante la pandemia saliera como una locura. Y ahora están tratando de volverla a hacer. Entonces ahí es cuando la gente, debido a las situaciones que nos encontramos, entiende que de la forma, como sabes acá, que te sentás en el auto y te pones en tráfico y estás en el freeway por una hora, veinte, y después decís, pero ¿a dónde voy? Entonces cuando le tomás el gusto al otro decís, hay algo que puedo ver diferentemente. Y en este caso la movilidad, ves como vos decís, Segundo me, en el futuro, a lungo término, no vamos a tener más el auto como el centro de nuestro movimiento diario para ir a trabajar. El ejemplo, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de mis hijos, ya las dos compañías que ellos trabajan acá, ya les dijeron que a la oficina, como se iban a vez, no van a volver nunca más porque son más eficientes trabajando desde casa. O sea que no es solo el virus que te tiene, es que económicamente a una compañía tenerte en casa es mucho más práctico, no te tienen que dar de comer, estás ahí dando vueltas y al final cuando estás en tu casa trabajas más, como nos pasó a nosotros en el último año, año y meses. Yo creo, Miguel, que estos cambios que son tan de golpe, tan increíblemente de golpe, bueno, que ha dejado mucho dolor y que todavía nos sigue costando, y en Argentina particularmente, en este momento que estamos de vuelta entrando como en esta segunda ola y que nadie sabe muy claro para dónde vamos, en el mundo tampoco, nadie sabe para dónde vamos. Digo, generan cambios, cambios, cambios y más cambios de actitudes personales que antes por ahí no lo hacías y bueno, hoy la cosa es así. En el diseño también la cosa cambió y yo quiero que vos me vayas explicando cómo fueron pasando las cosas. Déjame hacer una pequeña presentación que lo tengo por aquí. Agradecerle a la gente de Davicom, el alquiler de radios y la comunicación. Davicom es tu posibilidad de comunicación de tu empresa. RUSS, Río Uruguay Seguros, es la compañía de seguros que asegura todo motor. Hace más de 20 años. Miguel, esto es uno de tus trabajos de hace mucho tiempo. ¿Qué se hacía comparado con el hoy? Esto es 1987, 88 y es básicamente como se arranca todavía con cualquier idea que uno pueda tener, el lápiz y el papel es la cosa que no se va a desaparecer nunca, que después sea digital, que sea en una tabuleta, que sea lo que sea, pero la mente cuando habla, habla con el lápiz y la mano. O sea que la primera, la anotación, la primera línea, la primera cosa todavía va a existir y por muchos años. Esto representa para mí un momento donde, ¿cómo decir? La parte creativa o la parte infantil de uno era extremadamente presente. ¿Por qué? Porque era mi primer intervento en el mundo de la moto. O sea, yo me presenté cuando fui a Cajiva, que terminé de la onda, al señor Castiglione y dije, con este boceto, diciendo, tenemos que hacer esta moto. Y me dijo, sí, sí, en algún momento la vamos a hacer. Y así fue como nació el Monster dos o tres años después. El Monster el otro día leía que vendió 350.000 motos a hoy. Y bueno, y fue también cuestión de cuando las cosas se alinean, pero arrancando siempre de una cosa que era básica. O sea, yo necesitaba, en ese momento estaba trabajando sobre motos llenas de plástico, cubiertas en la onda aerodinámica. Era la época de la aerodinámica, en los años 80. ¿Te acordás en los autos? O sea, el audio A80, que eran todos redondos, los autos todos. Sí, sí. Y yo quería hacer de otra forma. Quería sacar toda la plástica y ver. Y esto fue... Perdóname, sobre esa moto fue la que te preguntaron bueno, y qué pasa con el carenado, ¿no? O sea... Claro, 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 claro. Cuando terminamos de hacer el prototipo y lo llevamos a Ducati, claro, pensaron que la moto la habíamos bajado del camión, la habíamos puesto ahí, y dice, bueno, ¿y la carenado? ¿El carenado cuando llega? ¿Dónde está? No, no, la moto es así. Claro, en ese momento... Claro, porque el mundo estaba en otra cosa. O sea, completamente opuesto a lo que en ese momento le estamos haciendo ver. Pero siempre me acuerdo, en esa reunión fue el importador francés que se levantó con el libreto de aseño, con los cheques, y le hizo un cheque y le dijo, señor Castiglioni, le compro mil motos. Y le hizo, adelante de toda la otra gente que había ahí, que eran todos importadores en ese momento, le compró mil motos. O sea, que los otros no se podían quedar atrás. Y ahí arrancó la historia del Monster. Sí, Miguel, y cuando lo vivís en primera persona, eso, vos vas con tu proyecto, con tu sueño puesto en un papel, y decís, bueno, esto es así, y apareciste con la moto esta, y aparece alguien y dice, perdón, mil... digo, yo me caigo de espaldas, me muero ahí. Ves, como yo siempre cuento esta historia, porque el señor Marcel Serrat, que era el importador francés en ese momento, que fue un grande personaje en el mundo de la moto, fue parte de las primeras París-Dakar, o sea, un grande de la moto, los supermotar, las carreras de supermotar, las inventó él en Europa. Por eso, uno de esos que tienen siempre una marcha en más, son momentos que no te los olvidás nunca. Pero, ¿qué te dicen? O sea, cuando vos tenés algo importante, como en este caso era una moto que podía cambiar el paso del mercado, y tenés gente competente, las cosas después se alinean y van para adelante, como en este caso pasó. Ves, en este caso, por ejemplo, estamos mirando uno de los primeros bocetos que hicimos para la RC-B4 en el 2007 para Aprilia. Era... 2007, sí. Esta era el 2007, yo llegué en Aprilia del 2006 y estábamos pensando hacer una moto para correr superbike, pero en realidad, aparte del motor, que trabajamos con el ingeniero Lombardi de la lancha, de los famosos rally, las lanchas deltas integrales y demás, que fue el encargado de hacer motor, de la moto había poco que hacer, pero claro, en ese momento, nuestra idea era tratar de hacer alguna cosa única y me acuerdo, la noche que entendimos que es lo que teníamos que hacer, teníamos la moto de Jorge Lorenzo, la 250 delante ahí, porque nosotros le hacíamos también la gráfica, y teníamos el motor hecho en Stupco, la dimensión del motor de esta moto, y así, un poco, como se dice en italiano, y si le matemos el motor de este a la moto 250, y claro, es una cosa que uno dice, imposible, no, a ver, y el primer protótipo que hicimos de esta moto, si vos vas para adelante y ves el Clay, este es el Clay, es la dimensión de una 250, pero con un motor 1000, que no es algo nuevo, porque ves, Colichanman enseñó siempre, no es algo nuevo, pero es algo que en este momento, en ese momento histórico del 2007, 2008, en el mundo de la Superbike, una moto compacta con un V4 así, no había, y esta moto fue tan suceso, tan exitosa, que la recién la cambiamos este año, este año, como te estaba contando antes, la presentamos la nueva, ahora, la semana pasada, que son casi 12 años de moto que duró, como proyecto, este proceso que estamos viendo es lo mismo, le cuento por ahí a muchos que jamás lo vieron, he tenido la suerte de verlo en vivo, estas cosas, esto es arcilla, esto es un modelaje hecho en arcilla, para que aquellos que tienen que ver la moto y tomar conocimiento de las dimensiones, la puedas ver por todos lados. sí, si ves, si ves por ejemplo en la pared atrás, que hay todos esos dibujos y todas esas explicaciones de secciones y dimensiones y puntos de referimento, del boceto, del boceto que se hace, se pueden tomar dimensiones, porque es en escala, y poner esto y empezar a modelar como si sería una escultura, este proceso después permitía a la moto poder ser presentada, que había que pintarla, era un desastre, era una cantidad de cosas que se caía, se despertaba, por eso, un problema, presentaba la moto y en ese momento si decidía, ok, decir, bueno, vamos adelante a la segunda fase que sería la parte prototipada. Sí. La ventaja del mundo en que vivimos hoy y por eso ves cuando hablas de grandes cambiamentos, nosotros en Aprilia y Motoguchi ya hace casi ocho años que estamos trabajando todo virtualmente, esta moto fue la última clay que me acuerdo de haber hecho en proyectos generales que hicimos en todas las motos y empezamos a trabajar virtualmente. Miguel, perdóname, perdóname que quiero hacerte una pregunta ahí. Después de este modelaje en arcilla, ¿sí? Viene toda la parte de prototipos, después viene como una preserie de tal vez, no sé, yo no sé en las motos, en los autos, en los autos. Es exactamente igual que los autos. Este modelo de clay, como sabés, en los autos se hace unos tampos para poder hacer fibra de vidrio, metal, lo que sea, para poder hacer prototipos. a través del tiempo se logró tener las máquinas digitales que lograbas hacer secciones. ¿Ves? La época que te contaba antes, John, en los años 80, me acuerdo de haber visto el primer computer que era en ese momento Silicon Graphics que hacía un wireframe, las secciones de un auto en un monitor que habían estado creadas por la PRIO y estamos hablando 1986-85 y ese momento fue donde se empezó a decir ah, pero si entonces las secciones las ponemos una junta a otra podemos hacer una superficie. Y esto fue la General Motors que yo, yo mi primer trabajo fue en Opel en Germania que la gente la volví a encontrar ahí ya con una máquina que llevaban con un carrito porque no era era una cosa bastante grande todavía y el wireframe se había convertido en pedazos de superficie. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, o sea, gracias a la digitalización porque habían inventado la máquina para relevar las secciones, o sea, la forma. Entonces, eso permitía tener una nube de puntos como se llamaba en esa época para permitir construir superficies. entonces, de ese clay el estampo para hacer la moto los protótipos los seguimos haciendo en ese periodo porque ahora ya no los hacemos más. Pero de ahí en más se puede digitalizar, todavía existía el man, había un brazo que digitalizaba, te daba unos puntos y demás y después tenía que ponerlos en dibujo y ahí creabas, empezabas a dibujar, proyectar la moto o el auto de la forma básica porque tenías no un modelo matemático todavía pero tenías puntos en el espacio que podías juntar. Miguel, yo no te cuento la cantidad de amigos comunes y amigos tuyos, por supuesto, tu hermana Carla Galuzzi que la tenemos por acá, Kurt Horta, Kurt Horta que te está mandando saludos, pasó hace mucho tiempo, un grande del motocross, mirá, imagínate, del motocross, yo me acuerdo del Kurt Horta, claro, cómo no, Mercedes Cupeiro, es increíble, es increíble la cantidad de gente que te sigue que por supuesto te escucha con la misma pasión como que lo estoy haciendo yo. Este es un un trabajo tuyo que fue una ruptura absoluta, no sé ni cómo se te ocurrió esta moto porque esto sí que es blanco o negro acá o sos un genio o te pegaste contra la pared. Esta era toda negra porque tenía que ser toda de carbón y como te decía este marzo 15 la Gucci cumplió 100 años y de marcas que cumplen 100 años en el mundo de la moto no hay pocos y la Gucci sigue viva y sigue más vibrante que nunca. Este fue un momento donde en realidad la California que es una institución es el modelo famoso que teníamos que Froylan González llevó para la policía en Buenos Aires que John Connery está en un film a eso no me acuerdo el nombre pero él maneja una moto que es una Gucci de la policía de acá de California la Gucci había hecho habíamos hecho esa moto en el 2011 2010 pero la gama como hablábamos tiene que siempre ser más larga la próxima moto que servía era una moto para afrontar el mercado americano que el mercado americano en ese momento estamos hablando de 2012 13 porque estos son cosas de esa época necesitaba algo que chocaba porque la Gucci era la última que iba a llegar a un mercado del crucer como se llama de las motos típicamente americana gigante entonces nosotros sabíamos que teníamos una buena moto que era la California pero esta moto tenía que ser algo más entonces arrancamos básicamente con un protótipo que en ese momento la compañía no tenía bien claro qué hacer pero claro teniendo estos hicimos un salto ahora de casi 15 años 10 años todo esto es todo virtual esto no existe no existe nada te puedo decir que existe por ahí el cilindro y la cabeza la tapa de cilindro porque la agarramos del motor que ya había estaba hecho de la otra moto que decíamos pero el resto no existe nada pero gracias a esta forma de trabajar y ves si por ejemplo nosotros de Pasadena esto ya lo hemos es tan eficiente que trabajamos 24 horas sobre 24 con Italia porque cuando ellos se van a dormir nosotros seguimos trabajando y la idea como trabajamos ves que nos estamos mirando en screen en vídeo y demás esto va para adelante no para nunca esta moto gracias a estas imágenes convencimos a la compañía que había que hacer algo para Milano 2014 el salón más importante de la moto que existe al mundo y fue como así convencer a toda la gente la parte comercial la presidencia que esta era una cosa de impacto para ese momento para ver si el mercado respondía y repito a este momento la única cosa que habíamos trabajado era nuestra oficina acá en Pasadena con el portátil acá y allá trabajando y cambiando tratando de hacer una cosa que sea de gran impacto qué cosa de loco qué cosa de loco a ver esto que está diciendo también es una cosa que uno no lo imagina pero es verdad cuando vos dejás de trabajar siguen trabajando en Italia claro y esos viajes eternos que uno se subía al avión y viajabas horas enteras o días enteros listo ya está no existe más como te contaba antes cuando hablábamos o sea yo todas las mañanas desde las 7 de la mañana hasta las 11 10 y media trabajábamos trabajamos a vídeo como que estamos cada uno sentado en su escritorio lo único que hay gente en Boloña hay gente en Ciudad de Boloña en Venecia y Milano en este programa en este no pero y yo estoy sentado acá y mis colegas están también en su casa acá pero estamos como que estamos en el mismo lugar y esto nos permite por eso la eficiencia del proceso de definición de un proyecto cualquiera de eso sea gracias a estas herramientas se ha acelerado increíblemente porque de eso si a vos pensabas hablamos del mundo de la moto del auto o sea vamos a hacer un nuevo programa para hacer la nueva F-100 Ford por ejemplo yo lo que me acuerdo por ejemplo en la época que trabajaba en Opel cuando se tenía que hacer el nuevo Cadet Opel Cadet del 1986 eso no me acuerdo tampoco y eran una semana de reuniones de gente de todo el mundo de la General Motors 1500 personas no sé una cosa y el proyecto en sí eran billones de dólares o en ese momento eran marcos porque no existía todavía el euro entonces el proceso ese de decir vamos a gastar 100 millones en hacer una moto nueva o 50 o 20 o 50 pesos también no importa gracias a esta forma de poder ver lo que estamos haciendo y te digo estas son imágenes fijas hoy ya estamos a vídeo donde le caminas alrededor de la moto tenés unas antipas unas óculos una cosa que te pones en realidad virtual donde en realidad estás caminando alrededor de la moto y gastamos solo el tiempo que trabajamos en el computer si estos estos anteojos digamos así de realidad virtual te permiten casi como meterte adentro del diseño y recorrerlo si fuera un auto digo si nosotros en este momento en Piaggio en Italia tenemos una sala donde el management va y puede ver las propuestas porque ves la otra ventaja y ahora entramos ahí la otra ventaja es que las posibilidades que podés hacer ver son infinitas es solo una cuestión de decir bueno vamos a usar una semana para hacer propuestas y todas virtuales o sea que la posibilidad de haber variantes de una misma cosa son gigantes nuestros eso esas imágenes negras crean un file digital que nosotros en este caso lo mandamos a Italia e Italia nuestra modelería en Venecia hace o 3D printing de estampas 3D o estampas con esos files que nosotros le mandamos que permite ves como esta esta es la cola primera cola de esa moto negra que vimos con una factibilidad que queríamos usar a ver si podíamos usar unos ciertos faros que tenía la otra moto porque era otra propuesta que no era después la que hicimos ¿por qué? porque podíamos hacer las 3 y si vas adelante se ve otro material ves este por ejemplo es la plancha del del tablero del tablero de la moto esto por ejemplo es un material sintético que es madera sintética que hicimos 3 de estos entonces pero en el mismo tiempo podés elegir montando sobre la moto que acá no se ve bien pero ya de ahí se montaba sobre la moto y elegir el que va mejor ¿por qué? porque no solo estás viendo todas las cosas que pueden ir adentro pero si está bien con la moto como el dibujo que teníamos o como la imagen es impresionante es realmente impresionante el cambio tremendo que hay en este tipo de cosas te digo más si volvés para atrás en esto Miguel claro esto por ejemplo es SCAT esto es Computer Aided Engineering sería porque esto ya es es un file del ingeniero que ya proyectó todo el interno de la moto con todas las partes que nosotros estamos montando del otro lado por eso ya acá ves o sea por ejemplo ya ves tornillos ya ves ves por ejemplo los colores verdes que ves internamente ya son los tubos de la nafta donde se tienen por eso ya acá ya está ingenierizada todo el vehículo ¿por qué? porque ya teniendo estos files antes vos te podés ya tirar para adelante como se dice qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro esto es un file más ligero que es el que usamos nosotros para ver si podíamos cambiar la cola porque la cola después cambió ¿por qué? porque decidimos hacer otro tipo de file pero la ventaja es que los tiempos en todo esto se cortan se acorchan se acorchan y se puede hacer aparte de la precisión de estos files porque son files matemáticos se pueden hacer muchas más cosas en tiempo más reducido Miguel ¿en qué punto en qué punto este grupo de gente que trabaja como decís en distintos lugares del mundo todos al mismo tiempo en estas reuniones virtuales ¿en qué punto llega un proyecto como este como lo estábamos viendo ahí recién el último que vimos y decís bueno a ver nos encanta esto es maravilloso o no nos gusta ¿qué porcentaje de gente que está jugando con esta idea de futuro es la que decide bien Miguel avanzamos? yo te voy a decir mi 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 aprocho a mi trabajo siempre fue uno y si yo cuando estoy haciendo algo o mis mis colegas también porque eso es lo que yo transfiero mis designers acá me dicen hice esto te gusta a mí no me interesa el que tiene que estar emocionado primero agitarte de la cosa extremamente increíble que estás haciendo sos vos soy yo si yo lo que estoy trabajando en la medida que estoy trabajando empiezo a entender que hay algo que adentro mío empieza a prender fuego quiere decir que estamos en la línea correcta por eso cuando llegamos después a la otra posición de decir ahora tenemos que elegir como por ejemplo pasó no sé la última vez que pasó fue con la última rs aprilia 660 que presentamos hace un mes teníamos dos propuestas con el mismo nivel de emoción que te agarraban decir si ahora bueno es mejor tener dos así que tener una me peor y otra así entonces fue mucho más fácil porque cualquier que elegíamos estaba bien pero por eso arranco arranco de un de una emoción bastante básica y primordial que es él dice si yo esto estoy viendo que hay algo y repito parto del principio que yo como designer yo soy la esponja de todo lo que tenemos alrededor todos mis designers toda la gente que trabajamos vos sos un filtro de la vida que tenés alrededor para poder hacer y resolver problemas Miguel a ver en tu trabajo esto lo estoy imaginando yo y te pido mil disculpas si me equivoco a mí me ha pasado en todos estos años por algo uno ha tenido la suerte de vivir 71 años para poder equivocarse tanto y sacar algunas cosas que decís esta fue bien uno de los errores que yo lo reconozco y no trato de no cometerlo nunca más es a veces cuando venía alguien joven y te decía algo o decías este no tiene la menor idea no sabe ni de qué está hablando yo con la experiencia ¿no? este grupo este grupo que vos liderás ¿qué promedio de edad tiene? ¿quiénes son los chicos que vienen con su proyecto vibrando y te dicen Miguel esto es? tenemos como grupo tenemos muchas edades ya desde yo creo que en este momento desde 60 a 24 entre Italia y Estados Unidos después tenemos gente también en India tenemos gente también en ahora en Vietnam pero básicamente es eso que estás diciendo vos que yo creo que de mi parte de mi punto de vista como estuve en esa posición y ves mostrábamos el Monster antes fueron esos momentos donde decís la convicción que tenés arranca porque estás haciendo algo que lo sentís lo sentís en el sentido en ese momento todo lo que veía alrededor mío eran toda esta aerodinámica que eran todas unas cosas y no tenía sentido porque en realidad para divertirte en una moto como salió la historia después era el manubrio tanque de nafta y así es el motor y basta el resto no cuenta entonces cuando viene un chico hoy y me dice esto es lo que tenemos que hacer decir ok anda al computer y tráeme lo hecho porque esa es la diferencia hoy no tenés que decírmelo podés hacerlo como siempre digo podés hacerlo podés hacerlo antes tenías que no hoy gracias a estos como yo digo estos softwares son como la lima la lima es una es una herramienta que permite hacer esto es lo mismo esto nos liberó a mí a todos nos liberó de poder hacer entonces hacerlo y hablamos ¿por qué? porque ahí es cuando empezás a entender el contexto global donde te estás moviendo que significa no solo hacer un lindo bosquejo como se dice si no que sea lo más lo más real y lo lo que se pueda producir realmente que tenga un sentido industrial y un sentido industrial ese es mi único mira lo dijiste exactamente porque yo te digo lindo ahora séme ver que se puede hacer porque no somos yo no soy un artista podemos hacer el artista de noche pero cuando venimos a trabajar a la mañana trabajamos en una industria que tiene que producir cosas para poder resolver problemas aparte de ganar plata si no tenemos esto no estamos haciendo nuestro trabajo por eso gracias a esto esto es importante porque ves ves el rectángulo que hay abajo atrás en la cola a veces cuando se va avanti indietro como se dice con los files en cierto momento los files se corren y de repente ves cosas y decís pero mirá que acá está corrido de entonces hace el cubo ahí a las fines de la moto que lo ponemos en un y tenés un referimiento como si sería el piso de tu garage o de tu casa donde estás trabajando y sabes que eso te da el alineamiento visual de lo que estás haciendo después puedes entrar en el milésimo que sea pero para hacerlo rápido el cubo famoso es fundamental todavía claro claro esto te da la dimensión de todo exacto en este caso hasta digo si toca o no toca ese escape por ejemplo o como queda dimensionado con respecto a la moto si acá acá por ejemplo te puedo contar la historia porque por ejemplo hablando de industrialización esta moto con los caños de escape que tenía hecha y como la línea de ensamblaje en motobuts en mandelo de la está hecha los caños de escape porque tienen unas ganallas que agarran y que llevan en la cadena de montaje que agarran la rueda y tienen una cierta dimensión entonces tuvimos que verificar esa dimensión con la posición de los caños de escape porque si no no se podían poner porque los caños de escape se montan cuando están en línea de montaje no los montados porque después la moto la bajas y la probas y eso fue una consideración para tener que moverlo porque nos tocaban contra la ganalla esta que agarraba la rueda por ejemplo claro claro vos haces un escape pero después resulta que es imposible en la línea colocarlo en línea no puede montarlo entonces no sirve por más que sea la parte más linda del mundo y sea la mejor pero por más no si no lo puede montar no va entonces es una consideración que forma parte del proyecto en esta fase por ejemplo yo creo que cada comentario cada palabra que vos estás poniendo y estás diciendo le tiene que estar abriendo la cabeza a un montón de chicos y un montón de gente joven que sigue dibujando todavía y que me parece muy lindo que lo siga haciendo porque lo hicimos todos en definitiva pero digo hay otra dimensión de todo eso del dibujito ese hay una dimensión mucho más importante mucho más mucho más fuerte todavía ¿no? ¿te muestro? a ver esto yo todavía lo tengo acá al lado mío sí que es el lápiz y papel sí porque esto esto no se pierde pero la posibilidad de pasar de esto a lo que estamos mirando en pantalla es cuestión de minutos horas pero tengo una cosa real que puedo como estamos mirando ver cuánto grande es y cuánto chico y si se puede montar o no por ejemplo este por ejemplo fue el el cambiamento del faro de la moto negra que estabamos mirando y si vos ves estos caños de escape que están abiertos un poco más de afuera ¿ves? esto ya consideraba lo que servía para poder montar la moto en línea de montaje claro que por ahí uno lo mira y dice ¿por qué cazos fue que pusieron esto acá y sí pero por qué porque es un proyecto industrial esto fue yo como te contaba todo este trabajo yo lo hacía estando en Estados Unidos mandaba las cosas hablábamos hay ciertas imágenes que fueron por una cámara que me mostraban los modelos vamos a montar esto fue cuando yo llegué la noche anterior de esto a Milán ahí a a Venecia a a nuestro ingeniería y estaban terminando de montar el prototipo que era la imagen que le habíamos mandado y esto es el fotógrafo que está ahí al lado que estábamos haciendo la foto para cargar después esta moto y llevarla a Milano al salón del 2014 de noviembre para presentarla si vas para creo que acá están montando la moto yo toda esta parte por ejemplo logré llegué mi vuelo llegó a Venecia a la noche llegué miré y estaba montando esto y la terminamos a la mañana del otro día hasta ahí no la habías visto digamos para poder tocarla no, no, no nunca o sea nunca la vi virtualmente a través como te estoy mirando yo en este momento si miramos dimos vuelta corre todo como si sería que estamos mis ojos estaban ahí pero yo no estaba pero no podías tocarla eso es lo que digo exacto no la tocaba esta siempre fue otra foto que inventamos un fondo para poder hacer fotos fotos de alguna forma y ahí fuimos a Milano el 2014 que fue noviembre creo que si vas para adelante ves la moto en el pedestal que le pusimos acá están la parte de los modelistas que terminan esto es en Milano 2014 sí que gracias a la reacción del público ves como para responderte lo que decías antes muchas veces es el público que te dice queremos esa moto como en este caso haberla puesto así permitió a la compañía decir sí la vamos a meter en producción Miguel estamos viéndola hoy 2021 me estás hablando que esto se presentó 2014 sí sinceramente lo digo tenés que tener una cabeza abierta increíblemente para pensar esto 2013 2012 que sea una realidad en el 2014 y que hoy la mirás en el 2021 y yo miro comentarios acá que dicen por Dios lo que es esto o sea como si lo hubieses terminado anoche eso quiero decir ¿no? sí ves este es otro argumento que estamos viviendo también en el mundo del design y de la ingeniería o sea mi mi aprocho al design siempre fue y creo que viene por parte de donde creci de donde nací y como como mi cabeza se desarrolló las cosas bien pensadas y simples son las que duran siempre dicho así se me va a fácil pero hacer una cosa simple y vas a eso básica sembra casi banal pero no es cuando vos en realidad tenés en tu cabeza lo que verdaderamente tratás lo que en este caso el cliente necesita que es una moto de impacto pero que tiene que ser cómoda que tiene que ser baja que tiene que tener un manual de protección de un cierto tipo entonces todas esas cosas hacen que tu trabajo por un cierto verso sea más fácil lo que estamos viviendo hoy en este momento en las motos y lo podemos ver en tantas motos que hay en producción en este momento es el es el momento barroco que es cuando que el design se auto gerencia auto inventa y cree que haciendo más cosas complicadas más formas más más y más te hace que decir que sos nuevo yo siempre le digo o sea si vos mirás los autos hoy por ejemplo acá en Los Ángeles vos no sabés qué marcas son ya piú no sabés más nada no sabés más pero si mirás la sección de la puerta es un festival de la locura pero por qué porque es llegaste al momento donde tenés que hacer cosas solo para llamar la atención no porque se necesita por eso los autos son todos iguales porque porque llega un cierto momento que tenés que hacer si mirá la línea que hizo vemos y las motos es lo mismo mirá las motos y seguimos haciendo cosas sin pensar que básicamente lo que necesitamos por ahí es una vespa eléctrica y basta vos sabés que me divierte tanto esto que te voy a decir perdón si está equivocado pero yo miro hoy todas estas Spore Utility que son en definitiva todas iguales 5 asientos 7 asientos regulación eléctrica entra el aire por acá sale por el otro lado en definitiva no dejan de ser una estanciera muy moderna con mejor material el antiguo exacto ahora sí en ese caso ves y volvemos para atrás o sea es el continuo reciclar de cosas pero las hacemos siempre más complicadas para poder decir que es la nueva entonces mi la filosofía que nosotros estamos usando tanto sea Aprilia como Gutzi que es lo que yo me ocupo básicamente es donde la simplicidad es así prorrompente que está hecha basada sobre función y basta lo que necesitas ves por ejemplo la RCV4 esa que vimos allá era cuánto mínimo de carrocería podemos hacer para que la moto sea suficientemente aerodinámica vista frontal mínima pero le habíamos hecho ya un ala si vos ves la moto nueva hoy ya la aerodinámica es el primo argumento como se ve en MotoGP hoy también que por ahí va a ser que las motos sean de otra forma y este sí que es un cambio epocal que no entra por stiles no este es cuando el aire que pasa a través de la moto se puede utilizar para hacer que la moto sea más liviana más compacta más más todo entonces ahí empezamos a divertirnos un poco más esto es siempre el 2014 en Milano si si esto por ejemplo fue un momento cuando salimos por ejemplo ves este este pedazo que se ve gris acá al costado en un cierto momento estaban haciendo las cuentas para hacer la moto y dijeron si no hacemos no hacemos el la dirección el ¿cómo se llama? el el no 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 este pedacito que se ve acá de plástico adelante podemos ver podemos ver si podemos usar el de la de otra moto para ver en 20 minutos te lo hacemos en dos horas teníamos las imágenes y no esto es terrible no se puede hacer entonces ahí eso que normalmente se hacía o se llevaba adelante porque podía ser una solución para poder ahorrar algún pesito de algún otro lado en el en dos horas tenemos la prueba que no va bien porque nos creaba otro agujero porque no se acopia porque te crea un montón de problemas o sea algo que que por ahí resolvía un problema creaba otro 10 definitivamente y y acá ¿qué etapa qué etapa de este trabajo de diseño estamos viendo cuando están así camufladas ahora por ejemplo ves esta es la fase que va en paralelo a lo que estábamos mirando antes ves acá ya por ejemplo había una parte ves es la moto camufada que va a probarse por la calle esta moto tenía una particularidad que tenía una rueda 21 adelante o sea pensá que estas motos tienen solo 19 Paul 19 inches de diámetro de rueda esta tenía 21 ¿por qué? porque es una moto de este mundo Baggers que se llama en Estados Unidos entonces esa fue la primer moto que pusimos en la calle para ver cómo andaba pero ya teníamos la parte de la carena de la carena adelante porque teníamos la parte que estábamos poniendo en el protótipo entonces la moto cuando sale a la calle es mucho más realística de lo que antiguamente se podía hacer Miguel Miguel del primer dibujo que hiciste en papel de esta moto hasta que fue una realidad y tocó la calle ¿es un trabajo de 3, 4, 5 años menos de eso? No depende del proyecto en este caso era una nueva carrocería sobre una moto que ya existía con un motor que ya existía por eso el proyecto fueron 14 meses un proyecto con un motor entero son normalmente 33 a 36 meses con un motor nuevo sin motor a veces son 20 a 22 meses y es solo carrocería y parte mecánica ciclística y demás esto fue una revista esto fue en el 2016 la presentamos en Sturgis que es el momento donde se juntan todos los harlistas del mundo americano por una semana en South Dakota este es el Evil Stower y esta era la presentación para hacer que todos los periodistas pudieran probar y la gente pudiera probar la moto que como te contaba antes dimos vuelta por da vuelta por Sturgis así la gente nos paraba y decía pero que moto es de donde salió como hicieron para dar vuelta el motor y claro yo al principio le decía que como un motor da de vuelta claro la gente mucha gente americana no sabe que la Gucci existe y la Harley Davidson tiene el motor a B longitudinal en vez este tiene los dos cilindros puestos para afuera que se ven que para ellos es maravilloso porque tenés el motor que lo es nos paraban por la calle para preguntar pero como hicieron pero es una Gucci vayan a verla vayan a probarla claro porque por ahí para todos nosotros Gucci es Gucci pero por Estados Unidos no era tan 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 ¿no? no te digo en el 2014 hicimos una vuelta con ciertas motos estaba esta también en otra configuración y demás por Estados Unidos arrancamos en Seattle y terminamos en New York todo por el sur Texas Florida y entendimos que la marca Gucci no es tan conocida como creemos pero eso nos permitió al contrario es la gente vieja pensaba que estaba fundida en vez no era la gente vieja vieja la gente de media edad sabía que había algo pero no sabía qué modelos tenía la gente joven no sabía ni lo que era pero cuando la descubrieron como el el AB7 que vendemos todavía hoy claro empezaron a buscar en internet y entendieron que es una compañía que tiene 100 años que hizo de todo única al mundo con una capacidad de hacer cualquier cosa que todavía ves como en este caso lo tiene ¿por qué? porque fue la primera moto en carbón la primera moto con la rueda 21 la primera moto que se manejaba como una moto italiana pero en un mundo de cruisers que no se mueven y parece como manejar un chancho y esta moto era sí, sí es increíble la historia de los periodistas mismos que estaban ahí creo que te la había contado que eran chicos también generacionalmente los periodistas se la cambian y vinieron todos estos chicos de 24, 25, 30 años y dijeron vamos a probar un cruiser en South Dakota el día que fuimos a probarla salimos todos juntos dimos tú una vuelta y tenés que ir en grupo porque no podés ir todos juntos claro y yo cuando estábamos volviendo porque fue la primera vez que pude probar la moto de serie completa le digo al que nos maneja que nos llevaba digo yo me voy para adelante porque quiero ver cómo va había un pedazo de unas 40 millas que no hay policía no había nada quiero probar la velocidad final para ver cómo se mueve entonces yo me despego acelero me meto un poco dentro de la cara empiezo a mirar 100, 110 muy buena muy buena digo bueno aflojo porque me va a agarrar la policía miro por el espejo para poder aflojar con inseguridad y tenía 7 atrás que más motos que la habían seguido en ese momento digo ¿qué hago? no esto es la cara aflojamos y seguimos por las últimas 30 millas puedo decirte que no es para ser no es recomendable pero llegamos al hotel llegamos con las motos al hotel estos chicos se sacaron el casco y tenían una sonrisa que les llegaba acá y les digo ¿de qué se ríe? we were not supposed to do this with this bike no tendríamos que haber hecho no se podía hacer estas cosas con este tipo de moto digo no esta es una guzzi por eso se puede hacer y en ese momento toda esa gente todo ese grupo de gente descubrió una guzzi porque eran chicos y no tenían el contexto que es única puramente una cosa puramente italiana deshecha de un cierto modo de una cierta forma pero que se adapta a veces se adapta Miguel puedo ser tan atrevido y tan pedigüeño si querés ¿me podés mostrar en tu computer tu escritorio me podés mostrar en qué estás trabajando hoy? lo que vos puedas no te puedo mostrar pero te voy a mostrar lo que lo que hago cuando me divierto especialmente en esta época de pandemia que tuvimos tiempo para tirar al techo ahí estás mirando mi computer sí lo que vos puedas lo que vos puedas mostrar o lo que te divierta mostrar sí, sí, sí para que estoy buscando porque ya tengo demasiadas ventanas ¿ves? por ejemplo en mi tiempo muerto como me gusta la historia porque la historia después nos permite crear el futuro porque si no seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez o sea esto me permite ¿ves? esto es una MV Augusta tres cilindros que solamente hacer poder hacer el chasis de una cierta forma y entender cómo lo hicieron en esa época habiendo tenido la posibilidad de conocer gente que trabajó sobre las motos y que te cuentan que hicieron ciertas partes así no solo es cultura pero es una emoción única y como te decía antes esta es posibilidad de hacer crear tu propia cosa por eso después el límite es nuestro intelecto y nada más no tenemos otra para ti es tu cabeza cuánto puedes soñar y cuánto te querés cambiar lo que estás haciendo por eso esto es una forma como te decía de mi punto de vista es una liberación es como es sentirte libre de todo lo que hasta un cierto punto siempre tenías que apoyarte sobre otra gente en la oficina que tenemos acá en Pasadena tenemos estampantes 3D que todas estas partes las podemos hacer y mirarlas también o sea que esa parte también de decir no necesito sí la puedo ver y decidir si es lo que quiero o no quiero físicamente físicamente lo podés hacer y tocarlo y verlo exacto que esto nos permitió por ejemplo en el periodo de aprendizaje porque repito ahora yo te lo cuento así parece que es todo maravilla pero el primer te puedo contar que el primer tanque que hicimos en Venecia en Aprilia la primera vez que probamos a fresar a hacer un pedazo creo que era chiquitito así después lo hicimos largo así y después cuando entendés es un proceso como todo como la Lima cuando vos agarrás la Lima crees que Lima de los dos lados es igual no hay solo una forma y demás entonces ese periodo de aprendizaje te permite hoy por cuenta no hacer los 3D mandarlo directamente porque sabemos que es lo que estamos haciendo nos ayudó en este momento Miguel en este mundo que vos ha parado que ha enganchado ah lo ves no no yo te estoy viendo como se escucha de bolsa el audio ah ok ahí estamos ¿estás? sí ahora sí digo en este mundo que vos estás viviendo y que tenés casi obligación de proyectar el futuro ¿cómo va a cambiar? ¿cómo van a cambiar las ciudades? ¿cómo va a cambiar el transporte público? ¿cómo van a cambiar los autos? dejemos la moto si querés por un segundo contame tu visión del auto el formato que va a tener suponiendo que exista o el transporte público ¿para qué lado tenemos que mirar? yo creo que por ejemplo lo que ha pasado acá en los últimos desde enero a hoy es un ejemplo de lo que tenemos adelante acá como sabes en Estados Unidos cambió el gobierno cambió la música y dos semanas después que subió Biden de presidente General Motors anunció que para el 2035 va a pasar todo el eléctrico Ford la semana después dijo lo mismo y así es que el mundo entendió que tiene que cambiar de mi mi punto de vista es que en este momento el eléctrico es la única cosa que tenemos factible porque hay ya cosas hechas pero el eléctrico en sí no es que resuelva el problema de tener un auto como el Tesla que voy a decir sí el Tesla y después cuando la tenés que tirar todo ese grupo de batería tirás todo el chasis reciclás el chasis por eso ahora no vamos a entrar en detalle porque es muy largo no se para ahí pero seguramente es un paliativo que nos permite cambiar paso ahora yo creo que el auto como lo vivimos ves y vos decías si sos una generación antes pero vos sos una generación después de mi viejo de mi tío o sea nosotros tuvimos la grande fortuna de vivir un momento único tanto sea auto como moto único que yo no creo que se vuelva a repetir ¿por qué? porque teníamos teníamos la posibilidad de hacer todo el otro día hablaba con un amigo mío y decía eventualmente vamos a tener las motos y los autos en el garage y vamos a tener que ir a comprar la nafta el galón de nafta a la farmacia porque va a haber todo eléctrico por ahí vamos a tener que quiero comprar la nafta y vamos a arrancar la moto y el auto un poco para que no se no se peguen los aros pero esto sí, decime lo que sí es una realidad y está pasando que los autos de colección en el mundo están bajando de precio pero estrepitosamente estoy hablando de los autos voy a poner un intermedio autos que valían 200, 300, 1000 dólares ponerle la marca que quieras esos se están cayendo a trompadas los que valían 15, 20, 30 o 70 millones de dólares olvídate que siguen estando ahí y cada vez más el coleccionista medio o chico para ese nivel está viendo que no lo va a poder usar nunca más o sea la verificación técnica no va más y yo creo que va a ser inevitable yo creo que por eso lo vas a tener en el garage lo vas a mirar o sea como digo siempre la parte romántica de nuestra cabeza va a estar siempre y no va a ir a ningún lado la vamos a tener siempre estamos entrando en un periodo más racional porque tenemos que hacer cosas para que como decíamos antes lo que el mundo que dejemos sea mejor del que vivimos y esto es inevitable porque como decíamos en la otra yo sigo diciendo los chicos hoy los de 14 años en el mundo que han crecido no es el mismo que en el que crecí yo que la única preocupación que yo tenía era correr en moto tener el pelo largo y andar dando vueltas en moto porque era todo nos reímos pero si confrontas las generaciones o sea un chico de hoy de 14 años la capacidad que tiene intelectiva de ver donde está viviendo y donde tiene las posibilidades son mucho más grandes de las que yo tenía cuando tenía 14 años o sea yo siempre cuento que para comprarme la revista de moto tenía que tomarme el colectivo ir hasta el shopping de Martínez que había uno que tenía y cada 6 meses agarraba un motociclismo un cycle y eran noticias viejas y cosas que para mí era la única forma de mantenerme con el espíritu hoy esto hoy esto lo que estamos viviendo todos a 360 grados a 600 millones de kilómetros por hora a 40 years como se dice ¿por qué? porque es así es 40 y más este año que estamos encerrados y es así entonces un chico de 14 años va a tener la posibilidad de hacer cosas diferentes por eso creo y para responderte tu pregunta original el auto como lo vivimos nosotros va a desaparecer no a mañana ni en los próximos 10 años va a desaparecer porque en realidad el utilizo va a ser superfluo o sea poder trabajar hoy desde tu casa o sea yo te contaba mis dos hijos en este momento ya las dos compañías que tienen que trabajan ellos le dijeron que no van a volver nunca más a la oficina no porque no los quieran si se van a juntar reuniones pero porque trabajar desde casa es más eficiente también hay menos tráfico hay un montón de ventajas que lo vivieron lo saben a nivel budget como se dice a nivel financiero es mucho mejor porque no tenés 20% seguramente lo risparmias pero son más eficientes desde casa porque trabajas siempre ¿sabes lo que asusta pensar esto? porque es absolutamente claro lo que estás diciendo pero digo si yo te hacía esta pregunta no a Miguel Ángel Galuz y si nos hacíamos todos esta pregunta hace exactamente tres años atrás un año antes de la pandemia el 99% decía no, no, no pero ponele un alerón si podés que sea un B10 de vuelta B12 y qué sé yo no estábamos pensando en esto no estábamos pensando porque uno lo ve acá la cantidad de edificios de oficina que han hecho para que vengan las empresas a las oficinas y hoy trabajan no sé en pijama exacto exacto y te digo más por ejemplo un buen ejemplo de lo que estamos diciendo yo siempre cuento esto porque especialmente a los italianos o sea la pick-up con el motor más potente en este momento que existe de la Ford puede decir será un B8 de 7.2 no es un B6 de 3.2 2.7 doble turbo 600 millones de caballos de toda la Raptor claro si yo trataba de venderte hace 5 años una pick-up en Estados Unidos con un B6 pero esos son los autos japonés no tenételo entonces las variables y ese motor te digo está cada vez más chico cada vez más potencia cada vez más eficiente en todo sentido también de consumo entonces ahí es cuando cuando entendés que el mundo cambió el mundo cambió el mundo cambió y y hacemos grande dificultad entenderlo y eso es comprensible porque no todos estamos en la misma frecuencia como siempre digo o sea si nosotros podemos hacer algo ves por ejemplo la última moto de la Aprilia que nosotros la presentamos la semana pasada hace 6 años que estamos a nivel cabeza hace 6 años el protótipo lo pusimos hace 3 pero ¿por qué? porque era un proyecto gigante de un montón de plata que lo estábamos tratando de empujar de diferentes formas y que gracias a la forma de trabajar logramos hacerlo en 6 años pero no porque el proyecto en sí fueron 6 años que la preparación mental de toda la gente alrededor y no solo de la compañía alrededor para poder hacer una moto que sea una cosa que no había antes porque básicamente la mitad de toda esa moto que vimos antes del RSV4 mitad de todo que significa menos peso menos caballos menos pero es más rápida más maniobrable cuesta menos todo lo que en este momento se necesita hace 6 años era una locura hace 3 empezaba a tener sentido la mostramos en Milano en el 2019 y la gente se volvió loca y ahí es cuando decís ves esto es lo que tenemos que hacer qué locura Miguel qué lindo es escucharte lo bien que me hace escucharte lo bien que creo que nos ha hecho quería decirte una cosa porque a mí esto entiendo que te puede dar miedo o sea es lo que no conocemos que nos ponen en jaque es un momento así pero yo lo que creo es que por eso las generaciones nuevas están tan tan afinadas con lo que estamos diciendo en el sentido que crecieron en esta a eso llamamos forigiri pero crecieron así a diferencia de la mía entonces ellos ya tienen la marcha impiu como se dice en italiano para poder afrontar lo que viene pero no afrontar ellos van a decidir otro mundo deciden otro mundo a ver sinceramente a mí no a mí no me da absolutamente miedo me da asombro ver todas las cosas que uno hizo y que hoy viene un chico y hace así y te dice toma acá está y está hoy yo estaba hablando con mis hijas una comunicación sabes que una está viviendo en Londres la otra está viviendo en Vancouver o sea hace casi un año que no las vemos pero nos vemos todos los días ¿no? y hablamos todos los días mucho más que cuando estaban acá en casa que por ahí no te daban ni cinco de pelota bueno ahora hablamos todos los días y me estaban contando un emprendimiento que están haciendo no importa qué cosa pero lo piden a China y de China se lo manda Galushi la empresa es de ellas y nunca lo vieron estos son las cosas ves que claro que para ellos ellos es normal o sea si esto es una cosa impensable diez años hace diez años claro imposible absolutamente imposible por eso estamos estamos en la otra cosa esa que quería decirte que para mí es importante o sea toda esta forma de trabajar nueva nos permite tener ves como vos decís nos pasó con nuestros hijos lo mismo o sea vos cuando te podés ver todos los días das por por contado como dicen en italiano menos que te ves pero gracias a esto entendés que te podés ver así pero que la parte personal es importante ¿por qué? porque te encontrás y tenés ese contacto que te permite seguir para adelante por eso todo este tiempo libre el tiempo libre que después vamos a tener vamos a poder volver a ciertas cosas que son que nos que nos meten los pies por tierra como se dice volver a tocar la tierra con los pies ¿por qué? porque ese es el momento que te das cuenta que necesitamos poco para estar bien que es lo que aceleró este año que vivimos acá encerrados yo estoy en el carácter ¿ves? en la de o sea pero logramos hacer te digo de mi punto de vista en el último año logramos poner en producción tres motos están viniendo otras dos hicimos la presentación virtual la gente probando ahí separada también en Europa yo sentado acá hablando de la moto como si estaríamos ahí cosas que antes no lo hubiéramos hecho y ha dado el punto de parte de principio de decir pero en realidad todo lo que estamos haciendo antes no lo necesitamos podemos hacerlo así también porque funciona igual la comunicación funciona por ahí más eficaz de esta forma ¿por qué? porque ya está en internet o sea que todo el mundo lo ve es de loco realmente por eso insisto una vez más el cambio que hubo en este último año y medio se llama la pandemia con toda la desgracia que nos ha traído a todos pero no importa miremos solamente la parte positiva solamente es difícil y la parte positiva para mí va a ser cuando pasen dos o tres años más y miremos para atrás y nos demos cuenta todo lo que hemos cambiado gracias a esto o sea en mi caso por ejemplo como te contaba la gente que empezó a caminar acá en Pasadena a Los Ángeles porque estando encerrada y pudiendo salir acá a dar la vuelta a la manzana y descubrir que caminar también es muy como decir te da un poco más de aire que en vez de estar encerrado en el auto ha hecho que la gente acá a las cuatro de la tarde parece una calle que todo el mundo camina y acá no caminaba nadie nadie pero ni a comprar el diario agarrabas el auto para ir a comprar el diario hoy ve familias con el carrito con los chicos con máscara todos caminando ¿por qué? porque necesitan el aire y moverte y han descubierto que también caminando te divertís a ver sinceramente hace tres años atrás si yo hubiese seguido con el programa de televisión y quería hacer esta nota hoy con vos decime cómo se hace no, no, no decime cómo se hace cómo hago yo para meterme en tu computadora y que vos me muestres el trabajo de hoy a la tarde en tu computadora es de locos no, por eso estamos en una buena ¿cómo dicen? en una buena ruta digamos hacia un mundo mucho más fácil y mejor Miguel te agradezco enormemente sinceramente te lo digo esta posibilidad de ver un poquitito más allá aunque algún amigo acá todavía diga si vendrán los aviones eléctricos o no vendrán qué sé yo si vendrán por ahí sí por ahí no pero ves eso esos argumentos cuando nos fijamos sobre una cosa específica es la que nos nos aleja del del insieme que necesite del del todo que necesitamos mirar que es el poder vivir más tranquilo mejor no andar en un avión que es eléctrico porque el avión eléctrico te digo como vos decías yo este año estos casi hace ya dos años que no voy a Italia iba cada dos meses y era una locura estaba loco estaba loco porque tenía que tomar el avión parecía que tomaba el colectivo cuando iba al colegio igual y llega un cierto momento que la cabeza no funciona bien y ahí te das cuenta gracias a este este bloque que pasó por fuerza que no necesitamos eso podés viajar cuando verdaderamente querés viajar hacer otra cosa no porque necesitas estar ahí a ver cuando empezamos a ir nosotros con el programa a los salones internacionales del automóvil allá por los años 89, 90 veníamos con los cassettes UMATIC eran una especie de ladrillos de plástico de un tamaño importante y traíamos valijas completas valijas completas claro hoy el salón del automóvil en principio es una reunión por ahí para ustedes para mostrar tu trabajo y que alguno te opine y vos lo escuches pero la realidad es que ya sabe la respuesta y en el caso mío me mandan un link y me dicen entra ahí tenés todas las fotos los videos y me mandan letras me mandan letras y antes veníamos con valijas completas bueno el que no lo quiere entender no lo querrá entender está bien no como te dije antes yo creo que el punto es no perder el objetivo que no son los autos eléctricos es que tenemos que cambiar hemos cambiado o sea los más viejos tenemos que cambiar que son los más difíciles los más jóvenes ya cambiaron ya están en otro mundo ya viven en otra forma y eso es la ventaja que tenemos te mando un abrazo enorme Miguel muchísimas gracias bien te dale saludos a todos y dale nos hablamos un placer enorme de verdad chao chao es increíble increíble también la cantidad de amigos que estuvieron hoy escuchando a Miguel Ángel Galuzi realmente es un placer en lo personal es un placer por ahí poder entender este futuro que viene este futuro que nosotros le tenemos que dejar a nuestros hijos el mejor futuro posible un cariño enorme nos vemos mañana si Dios quiere 8 en punto de la noche con nuestro concurso internacional de elegancia 8 en punto de la noche te voy a estar esperando